qué tal gente cómo están soy Mario, aquí tengo la tercera, bueno, con la casaca, la quinta parte, creo que la quinta de este LP del canal llamado Prototype o el Prototype o, como sea que se diga, bueno pues, ahí tenemos un par de menús extra y la pista, Mario quiero el pista y así, todos los eventos, les voy a, primero me voy a meter una base, porque no quiero, quiero enseñarles algo que, ay fuck, esperemos un momento, eh, ok, fuck, eh, que feo, pecoras, eh, el comandante, the command, the command, wow, un tanque, oh, esto es inomal, the command, the command, the command, the command, the mommy, maldito comandante, el comandante, por amor al fuck, fucking, en serio, el comandante, ahí está, perfecto, señor, me voy, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bueno, ya nada que voy a hacer aquí Aquí van a haber muchos objetivos Perfecto Lo siento Lo siento F*** demon Y, y Tu chica Perfecto Yes Ya mejore mi lenguaje Y es hora de Blackwatch Fuzil de asalto mejorado Me los estoy Estoy hartando a todos Nya 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 Está bien, lo siento Subnormal Muere Demons, que le pasa a mi voz Y vamos con el siguiente objetivo Después de ver una story Impact 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 Impactante Eh, vamos con el siguiente objetivo En la lista de objetivos Demonios F*** demon Y por último Te voy a consumir a Ahí está uno Ahí está otro Pacuá Pacuá No puede 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 Sabes donde estás F*** Se ha encontrado en el programa Me chingo el Qué tal chicos Eh, lo siento Pero esa falla técnica Eh, que me dio el Frash No sé por qué No lo dio Eh, me, me estuvo Chingo Eh, paleta, 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 paleta Yo tengo 40 paletas Bueno, no importa Bueno, pues chicos Eh, no tengo nada que decir Solo que voy a Tengo que recoger Depósitos de agua Unas muestras Que me acaban de Poner Ya que Y bajas con estilo Alex Y, y, y Ah, f*** Que eso Después de infectados Después de infectados De agua Son incubador De cazadores Demonios Cuando te acercas Te comienzan a incubar Si te alejas Si entran en la nación Si te creas demasiado Conociera Eh, genera material Genético Yo no le voy a tu agua Infectado Antes que incube Very easy Solo voy a comprar Un poder Mejora Y comprar Y las púas Y Comprar Ok Ahora Bueno Mi hermano Está mostrando aquí Mi hermanito Aquí está Mi hermano Molesto Y por eso Y Mueve Demonios Demonios Y Nago chinga Ya es tu Alex Calmate Y ahora Ya está Material genético Material genético Ah demonios Puchica Cuesta conseguir Tanto material genético Sigamos Sigamos con el siguiente Que está Custodiada por militares Fuck them Fuck them Militos militares Ven a chupan No Men Sí Sí Mueren No 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 Fuck them Fuck them Sí Va a tener Lateral genético Y aquí hay uno Perfecto Ah Creen que un Unicaptor no Va a tener Demoni Demonios Demonios Hikubo Ven Oh oh Demonios ¿Por qué no podemos volar? Fuck them Cuánto de tus favoritos demonios Odio grabar así como estoy En estas malditas condiciones ¿Saben qué? ¿Qué me voy a cambiar de forma? ¿Otro? Fuck them Fuck them Fuck them Wait Esperate Ah demonios Odio grabar así Mira ya no salen pito si me descubro no me perfecto estas muerto ya, ya estuvo la ultima como esta la situación ahorita vale pito no tengo todo ok quelas ha